Hola amigos y suscriptores de Actualícese, soy Germán Torres, director académico y te invito a conocer nuestros destacados de esta semana. No te los pierdas, disminución de la jornada laboral, despidos laborales, declaración de renta de personas naturales y mucho más. Primero, laboral. En este análisis titulado, la disminución de la jornada laboral y si aumenta el valor de la hora ordinaria de trabajo, demostrarán el impacto en el cálculo de la hora ordinaria, importante en la liquidación de horas extras y recalos. Segundo, despidos laborales. Ya está disponible en sus suscripciones en un grupo especial titulado, despido con justa causa, producciones y causales para una presentación legal en justa de contrato, moralidad para la transición del Ministerio del Trabajo y el pago de elevadas sanciones. Encuéntralo en actualícese.com, suscripciones, beneficios especiales. Tercero, renta. Conoce y descarga ya la herramienta interactiva más extraña en el mercado para la temporada que se avecina. Actualícese 2010XLS, año de Navajo 2022, liquidador del impuesto de renta para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Si de paso, puede realizar declaraciones en tiempo récord y duplicar su nivel de ingresos. Encuéntrala en actualícese.com, suscripciones, beneficios, herramientas interactivas. Cuarto, renta. Disfruta de la nueva capacitación con acceso gratuito para suscriptores platino. Titular, tips para presentar correctamente la declaración de renta de personas naturales del año Trabajo 2022. Contenido ideal para aprender de manera fácil a tener a tus clientes satisfechos e incrementar tus ingresos. Encuéntrala en actualícese.com, académico, todos, capacitación. Quinto, renta. Adquiere nuestro espectacular mega consultorio de declaración de renta de personas naturales, año Trabajo 2022. Con la oportunidad de aprender de la mano de expertos en la materia. Recuerda que tenemos descuentos increíbles hasta del 50% de esperas para comprarlo. Con tu suscripción actualícese, tienes garantizado el éxito profesional. Solo debes estar muy atento a nuestros canales de comunicación, palo, correo electrónico y redes sociales. Damos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn para descubrir más información de tu interés y atender tus requerimientos. ¡Gracias!